Oye, hay una cosa que te quiero decir, mira Quiero darte un beso en HB, tenerte en 3D, verte a full color Y amarte y todo eso me hace bien, pero ya te quiero ver En vivo es mejor, pa' hacerte todas esas cositas que a ti te gustan Llegar hasta el cielo y hacerlo la luna Amigo dime dónde estás y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte, algo inolvidable Mejor dime dónde estás y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte, algo inolvidable Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Sin ti yo, sin ti yo Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me gustan más que Netflix Viviendo nuestra movie Me encajamos como Tetris Cuando bailo mi music Si tú pasas del tema y te me pones exclusive Me voy con Gracie, con Anita pa'l jacuzzi Contigo yo soy trending topic Mamita tú te ves tan epic Tan rica como un buen gin tonic Mostrándome tu lado sexy Contigo yo soy trending topic Mamita tú te ves tan epic Tan rica como un buen gin tonic Mostrándome tu lado sexy Pa' hacerte todas esas cositas Que a ti te gustan Llegar hasta el suelo Y hacerlo en la luna Mejor dime dónde está Y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte Algo inolvidable Mejor dime dónde está Y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte Algo inolvidable Oh Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Sin ti yo, sin ti yo Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Desde Cádiz, para el mundo ¿Que quiénes son? Quío, sin ti yo SÚ a ser, sin ti yo SÚ a ser, me vuelvo loco Sin ti yo, sin ti yo Y ahora en Mateo Sí, sin ti yo Oh Me vuelvo loco Oh Tú me vuelves loco